En el mar, no puedo vivir en esta realidad Ni como me cuesta aprender que no tengo una nota del vida sin ti Mucho amor a mi escuridad, en mi habitación no cabe nadie en paz Solo está tu voz, te doy de mi pecho y ya nada me aportará ya En el mar, no puedo vivir en este lugar En el mar, no puedo vivir en esta verdad En el mar, no puedo vivir en esta verdad En el mar, no puedo vivir en esta realidad Me cuesta tarda en esta realidad Que no hay que ver en esta verdad Sampar con todo el mundo, no se no vio con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!